Comenzó en su etapa de campañas el proceso electoral para la renovación de autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos de las pocas universidades, ocho, pero con cuatro con votación directa que tenemos procesos selectivos democráticos. Para el presente proceso electoral se realizaron cambios con la finalidad de privilegiar las ideas de los aspirantes. Anteriormente las campañas eran asociadas con eventos masivos, los salones y pasillos eran llenados de propaganda. Ahora los candidatos solo pueden obsequiar un folleto y una calcomanía con sus propuestas. Reglas que prohíben totalmente que sea el dinero el que defina. Ningún candidato puede comprar espacios, mantas, llevar a cabo pachangas. Otro cambio radical en las campañas universitarias va relacionado con la no interrupción de las clases. Claro, antes que era tradicional que uno, yo cuando fui candidato a rector, pues me metí un mes pasando salón por salón. Los aspirantes a dirigir la máxima casa de estudios del Estado por los próximos cuatro años han aceptado las nuevas reglas y la UAS vive su primer proceso electoral libre de propaganda masiva. Sabemos que tenemos un gran reto, sabemos que la educación puede ser la única fuente para que la población zacatecana pueda salir adelante. Para docentes y estudiantes, más allá del nuevo escenario electoral, la verdadera importancia del actual proceso radica en la forma en que las nuevas autoridades dirigirán a la universidad. Una persona cumplidora y que tenga visiones para nuestra casa universitaria. La visión de las nuevas reglas también tiene la clara intención de ser un ejemplo democrático para las elecciones constitucionales del país, señalaron las autoridades de la comisión electoral. Que ojalá este ejemplo de la Universidad Autónoma de Zacatecas pudiese ser seguido por toda la sociedad. Si los partidos políticos no se empeñan en mejorar, a lo mejor pudiesen ellos propios cavar la tumba. Como bien lo ha dicho Maurice Duverger, no puede haber democracia sin partidos políticos, pero por culpa de los partidos políticos se han caído democracias. Las campañas durarán dos semanas. La votación es universal para la comunidad universitaria, donde el 45% de los resultados representan al voto docente, 45% al de estudiantes y 10% al de trabajadores. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.